Música En Transmilenio tendremos 147 zonas wifi gratis para la gente que estarán instaladas en la totalidad de portales y estaciones de este sistema de la ciudad. Es importante mencionar que este proyecto se da gracias a una alianza entre el Ministerio de Tecnologías y la Alcaldía de Bogotá representada por Transmilenio. Música Hola, mi nombre es Felipe Ramírez, subgerente técnico de Transmilenio y hoy vengo a contarles una noticia muy importante. En un trabajo cofinanciado entre la Alcaldía de Bogotá y el Mintic, a partir del 19 de febrero los usuarios de Transmilenio podrán acceder a las primeras 57 zonas wifi gratis en el sistema. Estas están ubicadas en 9 portales y 48 estaciones que estarán señalizadas con el logo de conectividad y esperamos que para la tercera semana de marzo se haya implementado el servicio gratuito en todo el sistema de Transmilenio. Música El sistema lo que va a permitir es que la gente tenga una mejor experiencia de viaje, podrán planear mejor sus viajes, pero adicionalmente también cosas del cotidiano como por ejemplo comunicarse con sus familias, avisar sobre tiempos de reuniones y temas del cotidiano. El sistema lo que permite es una conexión de 10 minutos para cada uno de nuestros usuarios. Igual lo que vamos a permitir también es que dependiendo de la demanda de usuarios que se tengan, los usuarios se puedan conectar las veces que requieran al sistema y así que puedan mejorar su experiencia de viaje dentro de Transmilenio. Yo me enteré por el wifi porque pues los periódicos, las noticias y también pues cuando uno está en el Transmilenio, hay esos anuncios que dice wifi gratis. Música Es muy fácil, son como tres pasos, tú metes en la red y tú sigues los tres pasos, que es como escribir su nombre y sus datos personales, como su género, su edad y aceptas las condiciones y ya, fin, muy fácil. Me ha parecido súper interesante, por ejemplo en el caso de las rutas, es muy bueno porque pues en cualquier momento puedes buscar qué ruta necesitas y te saca de un apuro facilísimo. A mí me ha servido para mi trabajo porque yo trabajo mucho, pues hago teletrabajo de hecho, entonces muchas veces me han cogido urgencias que tengo que enviarte al archivo, que acerta al Excel y me ha servido trabajar por Drive dentro de las estaciones gracias al wifi dentro de ellas. Las zonas de wifi en el Transmilenio me han servido para enviar trabajos de la universidad, estar pendiente del jardín de mi hijo, estar en conexión con mis papás, con mi mamá y con mis compañeros. Estaba en las estaciones de Transmilenio y necesitaba enviar un trabajo con urgencia y gracias al internet que hay dentro de las estaciones pude mandar el trabajo. Música Invitamos a todos nuestros usuarios a que se conecten a la red wifi gratis para la gente. Esto es un esfuerzo entre Mintic y Transmilenio para que la gente mejore su experiencia de viaje en todo el sistema. Música 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 Música